Adelante Jamie, ¡buya! La mujer también tiene múltiples capacidades Que conmigo se meta y tiene que quitarme suave En asuntos de contienda yo no reparto besitos Que lo levante japita y pa' que aprenda aquí y entienda Que lo levante japita y pa' que aprenda aquí y entienda Quien quiera pillarte venga, que me peino con la lengua La mujer también tiene que quitarme suave 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 La mujer también tiene que quitarme suave